En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Las autoridades de la Fuerza Naval y los pescadores no han detenido la búsqueda de los cinco pescadores corinteños perdidos en alta mar hace dos semanas. Los cinco artesanos viajaban en la embarcación Albacora, la que se presume naufragó. Pese a que se han realizado una búsqueda intensa y no han escatimado recursos económicos para su búsqueda, aún no hay rastro sobre ellos. El más reciente informe de la policía al servicio de la dictadura reporta la captura de al menos 43 delincuentes por los delitos de robo con intimidación, muertes homicidas y abastecedores de droga en la ciudad de Granada. Los últimos arrestos son de ocho sujetos por cometer robo con violencia, robo con fuerza y delitos que atentan contra la vida de las mujeres. Fueron presentados entre el primero y ocho de marzo de 2023, según información de la institución. Expertos de la ONU que analizan la situación de Nicaragua urgieron este sábado a la comunidad internacional tomar acciones efectivas para impedir que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos y para sancionar a los responsables. Se han identificado acciones que llevaron a determinar la responsabilidad en esta cadena de crímenes de lesa humanidad, declaró la experta colombiana Ángela María Buitrago en una conferencia de prensa en Costa Rica. Este 20 de marzo, el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, cumple 40 días de haber sido trasladado al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro en Tipitapa, conocido como La Modelo. El abogado Yader Morazán señaló al Poder Judicial de ser responsable legal de la condición de desaparición forzada que constituye un crimen de lesa humanidad, indistintamente de que al inicio admitieron que estaba bajo la custodia policial y luego a cargo del sistema penitenciario, escribió en su cuenta de Twitter. Y en el ámbito internacional, el gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista. Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y en menor medida de las bandas armadas partidarias del régimen, conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población, dice el documento de la Casa Blanca. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. Recuerde que Just Roots Color Bar está esperando que usted se realice el refrescamiento y el retoque en el color de su cabello para que luzca siempre esplendoroso, que luzca siempre joven. 6809 Chimmy Rock es la dirección a la que usted debe llegar allá en la ciudad de Belén, Texas. Pero antes marque el 281-4... A ver, doña Dickel, pásenme por favor el teléfono de Just Roots Color Bar. 281-888-4184 creo que es el teléfono. Lo que pasa es que estoy aquí un poco sin la referencia de siempre, pero tratando de hacer un poco de memoria. 281-888-4184. Ese es el teléfono que demarcará su cita allá en Just Roots Color Bar. Y le aseguramos que se va a ver espectacular después de salir de este salón, que es el mejor de la ciudad de Belén, Texas. Les decía antes de ir al resumen y antes de ir a la pausa que al finalizar la semana pasada los presidentes de los Comités de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos mandaron una carta a los presidentes de Centroamérica indicándoles que no puede ser posible que sigan financiando a la dictadura de Ortega y de Murillo. El miércoles 22 de marzo se va a realizar una audiencia sobre la guerra del régimen de Ortega y Murillo contra la Iglesia Católica en Nicaragua y la sociedad civil. Esta va a ser presidida, esta audiencia, por el subcomité del hemisferio occidental del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La audiencia fue titulada La guerra del régimen Ortega y Murillo contra la Iglesia Católica y la sociedad civil en Nicaragua, el obispo Álvarez, presos políticos y presos de conciencia. Asimismo, se conoció que los excarcelados políticos y excandidatos a la presidencia, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, van a estar participando como testigos. La audiencia también contará con la participación de Débora Ulmer, directora regional del programa para las Américas y el Caribe. También va a estar Bianca Jager, fundadora y presidenta y directora ejecutiva de Bianca Jager, de la Fundación Bianca Jager por los Derechos Humanos. La audiencia también contará con la participación de Débora Ulmer, directora regional del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ha decidido que puede ser juzgado por presuntos delitos cometidos durante la guerra, la invasión en Ucrania. Dijo el fiscal de la CPI de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, que hay juicios históricos contra criminales de guerras nazis, como el expresidente de Yugoslavia, Slobodovan Milosevic, y además el ex líder de Liberia, Charles Taylor, entre otros, que dijo Kant textualmente, todos ellos eran individuos fuertes y poderosos. Y sin embargo, se encontraron en los tribunales. Es decir, que es posible que en algún momento Putin, que desconoce a la Corte, dice que todo esto no sirve para nada, se presenta ante los tribunales. Que alguien va a ir a sacarlo de Rusia, que alguien lo va a ir a apresar, eso es muy difícil en este momento. Pero Putin tiene que pensarla bien hacia dónde va a viajar ahora o de ahora en adelante. De ahora en adelante, por supuesto que tiene que pensar hacia dónde va a ir y si le garantizan a él estabilidad y además de eso no apresión. Porque no hay cosa que le tema más un dictador que la justicia lo alcance y que tenga que responder por los crímenes que ha perpetrado en contra de poblaciones civiles e inocentes, como es el caso de la invasión que ordenó contra Ucrania hace más de un año y por la que todavía no responde ante la justicia. Y probablemente lo veremos en algún momento sentado, porque yo sí creo que la justicia llega y este criminal, este maléfico Matarife, tiene que responder también por lo que ha hecho en contra de Rusia. Don Aníbal Toruño, director de Radio Darío, compartió este tuit en el que habla del pronunciamiento que la Asociación Internacional de Radiodifusores, AIR, emitió, son 17.000 emisoras de radio y televisión, muy bien, en el cual se califican de infamias, atropellos del dictador contra la libertad de expresión y señala de deplorable el hecho de bloqueo en contra de las cuentas bancarias del mismo. Veamos el tuit de Don Aníbal Toruño y después veamos el comunicado en sí de la Asociación Internacional de Radiodifusión AIR. Ahí tienen ustedes el tuit del director de radio Darío y acá está también este comunicado que dice lo siguiente. Nicaragua, la AIR repudia nuevas infamias y atropellos contra la libertad de expresión. Continúa el nefasto proceso de destrucción de la libertad de expresión y la democracia perpetrado por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. A las constantes violaciones a los derechos humanos, la persecución y la expulsión de disidentes se suman nuevas represalias contra comunicadores y medios, como es el caso de Aníbal Toruño, periodista y director de la clausurada Radio Darío, que ha sufrido todo tipo de ataques, atentados y amenazas obligándole al exilio. El radiodifusor Toruño, uno de los nicaragüenses a los que despojaron de su nacionalidad y le fueron confiscados sus bienes patrimoniales, es ahora víctima de otra nueva represalia con el bloqueo de sus cuentas bancarias en Nicaragua. Ante estas deplorables e infames circunstancias, la AIR, que representa a más de 17.000 emisoras de radio y televisión, reitera su más enérgica condena al régimen de Daniel Ortega y a los grupos que le son afines por su sistemática censura contra periodistas y medios de comunicación. La historia de la humanidad demuestra que la noble causa de la libertad de expresión siempre triunfa frente a lo propio de las dictaduras, dice el comunicado de AIR, que compartió en su cuenta de Twitter el director de Radio Darío, nuestro amigo, el maestro Aníbal Toruño. Una de las cosas que uno puede dejar de pensar como insólitas en Nicaragua es que de pronto hayamos llegado a tocar fondo ante situaciones tan bochornosas y tan inverosímiles como que Camila Ortega Murillo, la tal Camila, se convierta en una figura que pueda ser quien brinde una lección inaugural de una universidad. ¿En serio? Cuando uno lee esto, piensa que puede ser broma, puede ser un meme, una cosa de esas que son como para reírse. Pero no, es en serio. Hay una, y ustedes van a verlo en este momento, en pantalla, esto que dice Camila Ortega, lección inaugural de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, huracán. Esto se va a dar el 22 de marzo. Lógicamente que no va a ir hasta, o sea, a ver, Camila no va a ir hasta la Costa Caribe, va a estar en virtual. Pero esto es realmente ofensivo. ¿Qué le puede? A ver, a mí me gustaría, antes de llegar a este tipo de ridiculeces, que la tal Camila Antonia Ortega Murillo nos muestre qué tipo de alumna fue. Yo no sé si en realidad se graduó de algo, si sacó alguna carrera, y si tiene algunas, algunas credenciales o méritos para tal cosa. O se trata nada más de ser la princesa, entre comillas, ¿verdad? La preferida de Rosario Murillo, a la que de pronto le dan un espacio que solamente para personas que tienen las calidades y las cualidades, verdad, a nivel académico, a nivel empresarial, pero, a ver, cualquiera de los hijos de Ortega, no solamente Camila, cualquiera de los hijos de Ortega son parásitos que, si no fuese porque son hijos de papi y mami, cualquiera de los negocios en los que se metieran fracasarían. O sea, nada le puede enseñar Camila, ni Juan Coca, ni Laureano, ni ninguno de ellos, a un estudiante cuando en realidad no tienen el más mínimo conocimiento o simplemente son parte de una estructura que todo lo acomoda para que le salga bien. Yo pregunto nada más. Si Juan Coca tuviese, hubiese sido en algún momento, en realidad, alguien con una iniciativa, con un emprendimiento que le permitiera a él tener un canal de televisión o trabajar en publicidad, si hubiese sido en términos iguales, yo no veo a Juan Coca compitiendo con los verdaderos publicistas o con las verdaderas productoras de televisión, porque lo que ha tenido es todos los dados a su favor con el Estado comprándole, con el Estado contratándole, con el Estado proveyéndole millones y millones de dólares. Así es lo mismo, Camila. Tiene eso que se llama economía creativa, dirección de la economía creativa, con la tal también Nicaragua diseña. Con todo esto, lo único que tiene a la vista del pueblo nicaragüense es cómo se manipula a los jóvenes poniendo como referencia a una mujer que no puede enseñarle otra cosa más que ser un parásito aprovechado de los recursos del Estado. Pero estamos en un país donde el corcho se hunde y el plomo flota y, por tanto, no nos debe extrañar tales desmanes, aunque no significa que tenemos que verlo como normal. No es normal. Hay un abuso de los recursos del Estado, hay un abuso al estudiantado y hay una ofensa a la inteligencia de los nicaragüenses en general cuando uno ve este tipo de cosas. Realmente es ofensivo, es grotesco, es obsceno realmente lo que nos presenta la dictadura con este tipo de cosas. ¿Van a ir ustedes a la elección inaugural de Camila Ortega Murillo? Ay, ay, ay. Realmente tiene que ser alguien que no tiene de ninguna manera nada que ofrecer y, por tanto, pues le seguiremos para reírnos de ella. Es para lo que puede ser. Miren, es para eso nada más. Pero algo en realidad bueno, algo en realidad positivo, de ninguna manera puede pasar. Recuerde usted que Nakatamal Nica está ahí para que usted disfrute del sabor 100% nicaragüense. Usted puede disfrutar de la comida nicaragüense, de nuestra sazón y su paladar puede sentirse satisfecho si adquiere los productos que Nakatamal Nica le lleva hasta la puerta de su casa. 786-488-5553 es el teléfono que debe marcar de Nakatamal Nica y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá. No tenga dudas, no pierde el tiempo. Quítese las ganas de ese bocadito, de ese antojito nicaragüense, ese platillo nicaragüense llamando a Nakatamal Nica. El cardenal Leopoldo Brenes, en otras noticias del fin de semana, prefiere no meterse a problemas. Me preguntaron por el contronazo que hay después de que la dictadura decidió suspender, entre comillas, las relaciones diplomáticas con el Vaticano, quien había quedado encargado de negocios, ya se retiró del país, el cardenal Diouf, el monseñor Diouf, perdón, que era el que estaba como encargado de negocios. Y hasta en Costa Rica salió el fin de semana, se conoció por noticias de Vatican News y le preguntaron, la AFP le preguntó al cardenal Brenes qué le parecía esto y voy a leer textualmente su respuesta. No voy a comentar más porque creo que la respuesta dicen todo lo que tienen que decir y yo no tengo nada que agregar al respecto. Dice, le preguntaron por el contronazo y dice, en eso no tengo ninguna opinión al respecto porque esas son cuestiones de Estado y yo no soy experto, dijo el arzobispo de Managua. Añadió, he escuchado algunos que dicen que es rompimiento, otros que dicen que solamente es suspensión. Entonces, pues yo no me quiero meter en problemas porque son cuestiones de derecho y son cuestiones de Estado. de relaciones de Estado. Entonces, cuando yo no tengo un conocimiento profundo, mejor guardo silencio. Es lo que dijo Polito el fin de semana. Y se le olvida que el silencio, es lo único que voy a decir, el silencio no garantiza ni bondad, ni misericordia, ni contemplaciones de los dictadores. Es lo que voy a decir alrededor de este tema nada más. También el grupo de expertos de Naciones Unidas en Derechos Humanos, el que realizó el informe en el que concluyó que se han cometido crímenes de lesa humanidad por parte de Ortega Murillo y todos sus secuaces en el escalafón de decisiones, de una conferencia de prensa el sábado en Costa Rica. Le preguntaron, bueno, ya está, acá está el informe. ¿Qué es lo que sigue? Veamos cuál fue su respuesta. Una línea de investigación será en cuanto a los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas. Otra será tener una posibilidad de ver las implicaciones económicas y sobre todo que puedan tener una implicación en materia de corrupción, de las violaciones que hemos documentado. Y una tercera línea es ver en la cadena de mando, los mandos medios de profundizar en cuanto a los mandos medios implicados en las violaciones detectadas. Y cuando hablaron de los mandos medios, también se referían a gente del ejército sandinista, porque le preguntaron a Jan Simon, que es el que estaba hablando en este momento en la conferencia, sobre el ejército, dice, todas las instituciones del Estado, incluyendo el ejército sandinista. Cuando habla entonces de mandos medios y hacia arriba, entonces también está el ejército en la mira. Ángela Huitrago, que es la otra persona que forma parte del grupo de expertos, habló sobre qué se puede hacer con las desnacionalizaciones, con el tema del destierro y todos los delitos que van más allá de la frontera de Nicaragua. Escuchemos. Dentro del mismo informe se está haciendo relación a dos mecanismos. Un mecanismo que se conoce como la activación de la jurisdicción universal, que es un mecanismo que tienen muchos de los países de la región, que permite hacer investigación frente a derechos vulnerados en otros países. Y un mecanismo por pasiva, que significa también las personas que tienen doble nacionalidad, que en el caso en particular puedan acudir a sus propios países para denunciar estos hechos. También estamos viendo, y es una posibilidad frente a la realidad hoy en día, y en particular del año 2023, que se pueden activar las jurisdicciones donde hay nicaragüenses que están siendo afectados a través de decisiones que están constituyendo delitos transnacionales y que permiten iniciar las acciones en los países correspondientes. Es lo que decía Ángela Huitrago. También se hizo una diferenciación, me parece a mí que es importante, por aclaración de todos nosotros, si de lo que estamos hablando es de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Escuchemos a Jan Simón porque dice que en los dos tribunales internacionales se puede ejercer acciones. Veamos si la diferencia entre una y la otra. En el caso de la Corte Internacional habría que diferenciar. Hay una Corte Internacional de Justicia y hay una Corte Internacional Penal. Al haber concluido que el Estado de Nicaragua pueda estar violando la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, cualquier país que sea parte de la Convención puede demandar al Estado de Nicaragua frente a la Corte Internacional de Justicia. Eso es en cuanto a la responsabilidad del Estado. Es decir, eso tiene que ver con todo lo que es el Estado como tal. Pero en cuanto a delitos cometidos de manera individual, es la Corte Penal Internacional. ¿Existen antecedentes? Por supuesto que hay. Ortega, Putin, Putin, Ortega, ¿son de los que podrían ser candidatos o se pueden convertir en candidatos? Por supuesto que sí. La Corte Penal Internacional ya dio un paso adelante en el caso de Vladimir Putin. Como jefes de Estado deben tomar en cuenta el precedente de eso es el caso Bagbo en el caso de Côte d'Ivoire. En el caso también de, y hay otro precedente que es el caso de Myanmar, con relación a Bangladesh, en el caso de la Corte Penal Internacional, cuando haya actos que tengan efectos transfronterizos y el efecto transfronterizo sea impactado en un país que sea parte del Tratado de Roma, tendrá la posibilidad, por este hecho, la Corte Penal Internacional de establecer su jurisdicción. Entonces, eso también es algo que puede tener efectos en este momento, en el momento que habría un caso que con efectos transfronterizos se habría que leer con mucha detención en este informe, en donde están esos efectos transfronterizos. ¿Cómo presidiría eso en efecto lógicamente? Es decir, John Simmons dice, el informe dice claramente, o detalla claramente, qué tipo de delitos pueden perseguirse transnacionalmente, más allá de las fronteras. Y esos delitos cometidos de manera individual, hay que leer el informe y hay que ubicar a cada uno de los que han cometido esos delitos de acuerdo a la luz de ese informe. Antes de seguir, quiero aclarar que Débora Ulmer es directora regional del National Democratic Institute, del NDI, no del NET. Así que disculpas por la confusión que cometimos hace un rato atrás. ¿Verdad? Débora Ulmer va a estar, como les comentaba, el próximo miércoles en la sesión, en la audiencia sobre la guerra que el régimen de Ortega y Murillo va a realizar, que tiene que ver con la guerra que ha emprendido en contra de la Iglesia, en contra de la sociedad civil, el obispo Álvarez, los presos políticos y los presos de conciencia. Ahí va a estar también Bianca Jägger. Y pido disculpas por la confusión. Ya hemos corregido. Monseñor Silvio José Báez, este fin de semana, en su homilía, habló del Evangelio de Jesús, en el cual cura a un ciego de nacimiento. Sí, señor. Alguien que toda su vida había estado en la oscuridad, de pronto agarra un poco de arena, con saliva de él hace un poco de barro, ¿verdad? Se lo unta en los ojos y el ciego vuelve a ver. Quienes rodeaban al ciego, tanto los familiares como los vecinos, como los fariseos, decían, ¿y este tipo, Jesús? ¿y este tipo de dónde saca tal cosa? Porque el ciego daba testimonio de que había sido efectivamente quien había sanado a Jesucristo. Y los fariseos legalistas, con temas relacionados con los dogmas y las doctrinas, estaban más enfocados en que Jesús incluso había sanado al ciego en el sábado, que es el día que se reposaba, según las costumbres o las leyes religiosas de aquel momento. Entonces, los fariseos obsesionados con ese reposo descalificaban a Jesús. Escuchemos lo que piensamos, señor Baez, cuando la iglesia se centra más en la parte dogmática que en denunciar o estar más cerca de la víctima o estar más cerca de los que están sufriendo. Escuchemos su reflexión al respecto. Los fariseos representan a la religión que no se interesa por el bien del ser humano y que solo sabe hablar de sí misma y para ella misma. ¿De qué sirve una religión que solo está para defender sus verdades, celebrar sus cultos e imponer su doctrina? ¿De qué sirve una religión que no está atenta a la realidad y no es sensible al sufrimiento de la gente, que no se pone de parte de los débiles y no se compromete en la lucha contra las tinieblas? Es una reflexión que nos cuesta escucharla viniendo de un obispo, pero lógicamente que lo hace a la luz de lo que vivimos. Una religión que se aparta del sufrimiento de la gente, que calla, que se desentiende y que no quiere meterse en problemas. No sé de eso, no me pregunten porque yo no sé. ¿De qué nos sirve eso? La voz profética de la iglesia, ¿dónde queda? Entonces te convertís en un fariseo. Es lo que uno puede concluir de lo que ha dicho Monseñor Silvio José Báez. Al igual que el ciego, porque en la medida que criticaban al ciego y cuestionaban al ciego sobre lo que había pasado con él, los que lo cuestionaban se volvían más ciegos y el ciego iba viendo más claro. Eso tiene la contradicción, ¿no? El ciego se acercaba más a la luz de Jesús después de haber recuperado su vista y los otros obsesionados cuestionaban y se metían más en la oscuridad. Una cosa completamente contradictoria. Hoy hay, definitivamente, dice Monseñor Báez, muchas, pero muchas cegueras. Escuchemos. Hoy también hay muchas cegueras. Cegueras que deshumanizan la vida y la convivencia. Son ciegos quienes al mal le llaman bien y al bien le llaman mal. Se obstinan en el mal que cometen y rechazan todo tipo de corrección. Son ciegos. Son ciegos los que piensan que tener dinero y acumular bienes materiales hace felices y grandes a la gente. Son ciegos. Son ciegos los que piensan que el amor es un sentimiento que viene y va y no una decisión libre de la voluntad, decidida siempre a buscar el bien del otro. Son ciegos quienes piensan obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Son ciegos. Sí. Son ciegos, ¿no? Los que quieren cambiar las cosas haciendo siempre lo mismo, ocupando la misma fórmula para cambiar lo que está mal. Si no les ha resultado antes, muy difícil les va a resultar ahora o después. A nivel social, también hay otras cegueras. Escuchemos quiénes son esos ciegos. Y en la vida social, también hay cegueras terribles. Son ciegos quienes creen que la paz puede surgir como fruto del sometimiento y de la represión. Son ciegos los que se creen poderosos porque violentan los derechos y las libertades de las personas. Son ciegos los que optan por callarse cuando ven que la gente es agredida, reprimida o exiliada y piensan que nunca les va a tocar a ellos esa misma suerte. Son ciegos los que piensan que con su indiferencia y su silencio ante la injusticia lograrán ser tratados con benevolencia de parte de los tiranos. Son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos, que no pasarán jamás y por eso les rinden culto, les entregan su corazón y su conciencia y los adoran como a un ídolo. Ustedes pueden ponerle rostro a esos ciegos y es fácil hacerlo en una Nicaragua como la que tenemos. El fin de semana también mucha gente estuvo viendo los partidos de béisbol, el partido del sábado sobre todo de Venezuela contra Estados Unidos, un gran partido en relación al deporte. Estados Unidos venció a Venezuela y pasó a la semifinal ayer y se enfrentaron a los cubanos en el Estadio de los Marlins o en el Yohan Park, como se conoce actualmente, Estadio de los Marlins para la mayoría. Se presentó nuevamente el escenario para que las protestas se vieran por todas partes, en el público, en el campo, digamos imágenes diversas de lo que pasó, en donde los cubanos sí aprovecharon el momento para manifestarse, gritar fuera de la dictadura, gritar patria y vida, mostrar carteles en contra de la dictadura, pidiendo la libertad de los presos políticos en la isla y además de eso, posicionándose en diferentes momentos y en diferentes partes para que no pasara desapercibido lo que estaba ocurriendo, porque al momento en que ocurría esto, la transmisión oficial enfocaba a los jugadores, enfocaba cualquier otra cosa, excepto lo que estaba ocurriendo en el campo. Veamos y escuchemos la parte en la que el estadio grita en los diferentes momentos que se dieron en un estadio que estaba a reventar y en un partido en el que fueron aplastados los cubanos 14 carreras por dos. Una de las derrotas y las palizas más grandes que ha recibido la selección de Cuba, pero escuchemos el momento en el que el estadio grita patria y vida, patria y vida, que es la canción que se ha convertido en un himno para los cubanos que quieren un cambio en la isla y fue un gran momento también porque no hubo manera de ocultarlo ese clamor o ese grito que es de libertad de quienes están anhelando con toda su fuerza que la isla recupere sus derechos, recupere sus espacios porque es necesario. Esa es la madre de las dictaduras. El día que esa dictadura caiga, las otras seguramente también se desmoronarán. ¡Legas deidad! ¡Legas deidad! ¡Legas de États! ¡Jegas deidad! ¡Jegas deidad! ¡Jegas deidad! ¡Vamos! 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 Un momento realmente emocionante porque se trata de un partido de béisbol en el que hay un par de equipos, uno representando una dictadura como la cubana, el otro, Estados Unidos, que lógicamente es el país de las libertades, pero la gran comunidad de los cubanos acá ocuparon también ese espacio para reclamar a la dictadura la libertad de la isla, y eso es importante. No solamente fueron imágenes en movimiento, también pudimos captar, por ejemplo, esta que tiene en pantalla usted allá atrás, dice, fuera la dictadura, fuera la dictadura y fueron diferentes momentos y diferentes partes, espacios del estadio, que abajo la dictadura, viva Cuba libre de dictadura. Son diferentes carteles que aparecieron ayer en el estadio de acá en Miami, en ese partido, como les digo, este es un joven que entró con un cártel que pedía libertad para los presos políticos allá en Cuba, y eso es realmente lo que no se vio en la transmisión oficial, eso no apareció por ninguna parte, porque la idea era, y lo hacen porque son parte de los acuerdos, parte de los acuerdos de que no se vean estas cosas que molestan al régimen. Cuba fue aplastada 14 a 2, Díaz Canel y todos los lambiscones y gamborimbos de la dictadura de Raúl Castro, aparecieron exaltando el gran papel que jugaron a pesar de que fueron aplastados ayer, con suelo de tontos y de bobos. Es como decir que la selección de la dictadura de Nicaragua hizo un gran papel, ¿de qué? ¿Cómo? Fíjate vos que lo que hicieron, el gran premio que le dieron a los jugadores cubanos, llevar un poco de comida de acá en Miami, sin pagar aranceles, sacos de arroz, sacos de frijoles, es una cosa realmente triste. Y allá en Cuba los reciben como héroes, como pobrecita, la verdad es que la gente como la manipulan, es vulgar. A las seis y media de la mañana de hoy llegaron y recibidos como que fueran campeones, que ni quiera Dios se hubieran ganado, ¡ay! Ni quiera Dios se hubieran ganado, por el amor de Dios. Bueno, la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos fue el escenario en el que llegaron varios, del doctor Pablo Cuevas, ¿verdad? Para hacer mención de quién está en la cabeza, o la cabeza. Ahí a la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, acá en Miami, llegaron nicaragüenses a denunciar, o mejor dicho, a decirle a Juan Caldera, este paramilitar rastrero de la dictadura, que dice que es empresario y que es honorable, por el amor de Dios, no me hagan reír más, para decirle que su amenaza de emprender acciones judiciales acá en contra de ellos por haberlos sacado del Estado no es un asunto que les quite el sueño. Sin embargo, hacen mención de que hay toda la disposición de seguirle diciendo a los criminales que apoyan a la dictadura, que van a escuchar lo que se merecen acá. Y le recuerdan cuál era la postura de él, de Juan Caldera, allá en el 2018. Bueno, existen varias denuncias por parte del señor Juan Caldera. Solo recalcarle, señor Juan Caldera, que no se olvide que él fue parte de los planes que ejecutaba la dictadura de Ortega Murillo desde el 2018. De hecho, como plan de limpieza vamos con todo plomo que ha dejado exilio, muerte, dolor, luto en las familias nicaragüenses. Agregaron que lo único que hicieron ahí en el estadio fue hacer uso del derecho de denunciar a quienes han matado a gente inocente por defender a la dictadura. Pues nosotros meramente tomamos uso de nuestro derecho para manifestar nuestra incomodidad, nuestra denuncia de ver cómo en la selección de Nicaragua y también andan personas aquí en Estados Unidos que son aliados del régimen de Ortega Murillo. En este caso tenemos a este señor de Juan Caldera y las evidencias son vistas por todos lados. Aquí está de paramilitar, aquí andan sus seguidores ahí, zapitos, amenazando y diciendo un montón de cosas que es lo que va a pasar con nuestra familia allá. Quiero dejar también claro de que lo que pase con nuestra familia, con cada uno de nosotros que estamos acá y estamos denunciando lo que pase con nuestra familia en Nicaragua, hacemos responsables a este señor de Juan Caldera y a todo el régimen de Ortega y Murillo. Quiero que quede constancia de eso porque estamos en todos nuestros derechos de poder denunciarlos a cada uno de ellos acá en los Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Juan Caldera es de los que afirmó que aquí no es Nicaragua, ¿no? Porque Nicaragua no sirve la justicia, él mismo lo sabe. Lo dijo, lo reconoció y por tanto yo estaría despreocupado porque hay más posibilidades de demostrar que él es un matón a que estos nicaragüenses violentaron sus derechos acá a un estadio pidiéndole que lo sacaran y que no disfrutara de un partido del equipo que representa su dictadura o a la dictadura que él apoya. Eso no es, eso es gran violación de derechos humanos a Juan Caldera, no dejarlo ver un partido de una dictadura, de una selección de una dictadura criminal. ¿Han visto ustedes cómo es que le tiran las palomas a las escopetas? ¿Qué les parece a usted? ¿Ah? ¿Qué les parece a usted? No, hombre, ni quiera Dios. Imagínense ustedes que venga el fantoche a Chichincle de Raúl Castro Díaz Canel a decir a los jugadores de Cuba que vayan a poner quejas contra todos los cubanos que les dijeron ayer criminales y que pidieron libertad para la isla en el partido contra Estados Unidos. Eso es absurdo. Lo único que les queda es berrear nada más. Eso es todo. Y es berrear literalmente porque Juan Caldera dice que él es cantante. No, es un experto en berrear. Es todo lo que puede hacer Juan Caldera, por el amor de Dios. Y algo que es muy importante porque lo mencionaban las personas que fueron a la Defensoría Nicaragüense de los Derechos Humanos es que hay que tener mucho cuidado porque aquí hay muchos sapos. Aquí en Miami hay muchos sapos. Y los tentáculos de ese régimen también pueden alcanzar a cualquiera que diga Ortega Murillo que hay que acabar con él o ponerlos en problemas. Tenemos que tener mucho cuidado y que tengan mucho cuidado los del régimen de la dictadura criminal de Nicaragua porque están extendiendo sus tentáculos hasta aquí. Pero aquí, como lo dijo el personaje Caldera, aquí hay leyes y aquí las leyes se respetan. Y yo principalmente creo en las leyes terrenales y creo en las leyes y en la justicia de Dios. Así que el crimen que no se pague aquí, Dios lo va a cobrar. Yo creo que el llamado a tener prudencia, a tener cuidado, creo que es más que importante. En realidad hay gente acá que está buscando de alguna manera cómo cumplir con algunas misiones. Eso a mí no me queda duda. Además, yo sigo poniendo en cuestión la presencia en el avión del 9 de febrero de varios fanáticos de la dictadura y exfuncionarios, tal es el caso del chino Enoch y tal es el caso de Roberto Larios y otros que vinieron acá como Humberto Larga Espada, que fue alcalde de Jalapa y que además de un matón es un corrupto delincuente que ahora se encuentra acá en Estados Unidos. Vamos a hacer la pausa comercial. Cuando volvamos hablaremos o estaremos viendo lo que hemos conversado con Javier Meléndez, director de Expediente Abierto y también con Enrique Sáenz sobre el BESI, las sanciones, la postura que ha asumido Dante Mossi y cuál es el futuro que ven ellos en relación al financiamiento que este banco le ha estado proporcionando a la dictadura y que se ha convertido realmente en el principal tanque de oxígeno para Ortega y Murillo porque el resto del mundo no está en gran disposición de soltarle dinero. Vamos a la pausa y ya regresamos. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras, es un derecho universal. Tienes derecho a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a no ser detenido cerca o dentro de los albergues, a comparecer ante un juez de migración, a comunicarte con tu familia en el país. En España, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Fundación Nicaraguan for Justice, Security and Prosperity, SOS España. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar.